A sus 40 años, Julieta Valls se animó a pasar por el quirófano para cambiar eso que tanto le molestaba en su rostro. Parece que desde chica tuvo complejos con su nariz y ahora fue al cirujano plástico para que hiciera lo suyo. La hija de Santiago Valls y Silvia Pérez se hizo una rinoplastía y el resultado es impresionante. El periodista Lío Pecoraro compartió las fotos con el resultado y se la ve radiante, pero muy diferente. Lee también nada que ver. Así era Nati Natasa antes de las cirugías. Aunque se trata de una operación súper sencilla, la actriz tardó mucho tiempo en asumir el riesgo. Tal vez tenía miedo de que le quedara mal, pero ocurrió todo lo contrario. Está más linda que nunca y de perfil parece otra persona. El antes y después de Julieta Valls. En 2016, Julieta estuvo en boca de todos por su romance con el humorista Roberto Peña. La entonces mujer del ex-videomatch la acusó de «buscona» y de destruir su familia. «Es una cara dura, está con él desde el verano pasado», exclamó Valeria, la madre de los hijos de él. El actor se desentendió de cualquier acusación de infidelidad y reconoció estar enamorado de Val. «Me agarró en un momento en que yo necesitaba contención, no quería gritos». «Encontré una persona que me abrazó. ¿Qué te parece su antes y después?» Julieta Val antes de la cirugía. ¡Suscríbete al canal!